¿Cuántos kilos van aquí? Allí, 7.50 Ah, no, entonces, descuéntelos Ah, ¿hay más? Sí, aquí tengo más de... Ah, ok Porque es que tengo que ir a pagar un piso Me están esperando por allá Manuel, estoy hablando Primero el negocio, muchachas Después el novio No, es mi papá Primero lo que deja No, pero es mi papá Sí, sí, pero luego Yo le voy a pedir una completa Sí, claro Dense a desear un poco Si quiere yo le contesto Y le digo, estamos ocupados Estamos ocupados Si por favor no está llamando En la torre, cuando lleguen Se las hace de emoción, ¿verdad? Ya no lleguen mejor ¿Y cómo la pesan? ¿Listo? Espera que aviente la basura Ah, este todo no está limpio entonces No, este ya está limpio entonces Esto ya lo completaron, ¿no? Me equivoqué, agarré una rosa chica Ay, muchachas Sin miedo, sin miedo ¿Van siete acá, dice? Sí Siete y medio Después de la mitad Son ustedes muy trabajadoras Les felicito Después ese es un pedido Me imagino Pero ahorita se lo completan Sí, muchachas Les felicito La verdad que estoy sorprendido Las poblanas son lo máximo para mí El día que me case Te trae que hacer con una poblana ¿Cuántos casas ahorita me llamas? Soltero Soltero y sin compromiso Este, y con dinero ¿Qué? Yo le digo ¿Cuántos casamientos Llevas un momento? ¿Cuántos qué? ¿Casamientos va a tener? No, es que también es una fiesta Que voy a hacer No, no No me voy a casar Este, usted es casada o soltera, señorita No Este, con diez hijos Se los mantengo todos ¿Quiere que se los mantenga todos? Todos Y a usted la saco de trabajar La entrada Bueno, trabajaré No es para sus uñas Y para su pelo Y yo le mantengo A los muchachitos A los diez Y otros dos que tengamos Pues qué tantos son otros dos No le creo que tenga diez porque está muy joven Tiene unos cuatro o cinco No 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 creo que tengas diez ¿Sí? ¿A poco sí? ¿Sí tienes diez? No es cierto Nada ¿Cuántos tienes? Tres Bueno pues Si quieres Piénsalo Y te mantengo Todos tus muchachos Y a ti te saco de trabajar Bueno me voy muchachas Si algún día cambias de opinión Si algún día cambias de opinión Regresaré a comprarles más cosas Escúchamelos Gracias Gracias Gracias